El distrito El Agustino se encuentra ubicado en la margen izquierda del río Rimac. Su nombre deriva de la Orden de San Agustín, que radicó en el Perú en 1551. En 1807, el entonces fundo El Agustino es vendido a Simón Díaz de Arrábago. Luego pasó por varios propietarios hasta que en 1895, Enrique de la Riva Güero lo hereda de su tía Dolores de la Puente. En 1940 empiezan las migraciones y los agricultores se suman a este nuevo movimiento social que aspira a un espacio para vivir. Así se forman las primeras barriadas, como la Asociación de Poseedores y Ocupantes de Tierra en Santoyo, Ancieta y El Agustín. La primera invasión organizada ocurrió la noche del 15 de abril en la zona sur del cerro. En la invasión a este distrito sobresalió el liderazgo de Ernesto Sánchez Silva, conocido como Poncho Negra, dirigente de la barriada 7 de octubre. Por ley 15353 del 6 de enero de 1965, se estableció el distrito de El Agustino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!